Río, río, chiula, guarda ribera, Dios guardo del lobo, a nuestra cordera. Este que es nacido es el gran monarca, Cristo patriarca, de carne vestido, a lo redimido, conceda a ser chiquito, aunque era infinito, finito se hiciera. Río, río, chiula, guarda ribera, Dios guardo del lobo, a nuestra cordera, Dios guardo del lobo, a nuestra cordera, el lobo rabioso la quiso morder, mas Dios poderoso la supo defender, quiso la hacer, que no pudiese pecar, ni a un original, esta virgen lo tuviera. Río, río, chiula, guarda ribera, Dios guardo del lobo, a nuestra cordera, Dios guardo del lobo, a nuestra cordera, pues que ya tenemos lo que deseamos, todos juntos vamos, presente llevamos, todos le daremos nuestra voluntad, pues hace igualar con el hombre viniera. Río, río, chiula, guarda ribera, Dios guardo del lobo, a nuestra cordera, Dios guardo del lobo, a nuestra cordera. Para este primero de enero, el día en que celebramos a Santa María, Madre de Dios, precisamente con este canto del siglo XVI, río, río, chiula, la guarda ribera, Dios guardo del lobo, se refiere al pecado, a nuestra cordera, el lobo rabioso, se refiere al pecado, la quiso morder, mas Dios poderoso la supo defender, quiso la hacer, que no pudiese pecar, ni a un original, esta virgen lo tuviera. Río, río, chiula, la guarda ribera, Dios guardo del lobo, a nuestra cordera. Hermanos, esa canción, ese villancico, es un resumen perfecto de lo que significa la fiesta que hoy estamos celebrando, la fiesta de Nuestra Señora, la Madre de Dios, análoga a la fiesta que celebramos en la Inmaculada Concepción, pues que ya tenemos lo que deseamos, que deseamos al Salvador de las naciones, que se ha hecho carne entre nosotros. Hermanos, esta sea la oportunidad para decirles a todos, a todos ustedes, un feliz, feliz, feliz año 2024, y que todos los años que nos quedan por vivir, los vivamos enamorándonos del Hijo de nuestra Cordera, nuestro Señor Jesucristo, que todos los años que nos quedan por delante, nos dediquemos a amarlo, a Él sobre todas las cosas, a entregarle el corazón y todo el alma. Que este año, que este primero de enero, signifique que la Madre de Dios, dando a luz a su Hijo en tu corazón, te está también ella bendiciendo con su intercesión. Que San José, el esposo precioso de María, también te bendiga con su intercesión. Señor, que Jesucristo se haga presente en tu alma, que experimentes cuán grande es el Señor, que sientas, que sientas lo que significa este amor tremendo, el amor de Dios, resucitando contigo y dándote un año lleno de gracia. Feliz, feliz año nuevo y todavía es Navidad. Feliz años nuevos que te quedan por vivir. Por favor, enamorado de Dios, enamorado de Dios. Y ahora, en esta situación tan dolorosa, donde estamos en medio de guerra, muerte, asesinato, ahora más que nunca, hermanos. Tenemos que hacer, mostrar, hacer nacer a Dios en nuestra vida, mostrar a Dios en nuestro corazón, ser sembradores, ser instrumentos de la paz de Dios. Él es el príncipe de la paz. Sólo Él nos traerá la paz que todos deseamos. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Riu, riu, giu, la guarda ribera, Dios guardo del lobo a nuestra cordera. Dios guardo del lobo a nuestra cordera. El lobo rabioso la quiso morder, mas Dios poderoso la supo defender. Quiso nacer, que no pudiese pecar. Ni a uno original esta ni que no tuviera. Riu, riu, giu, la guarda ribera. Dios guardo del lobo a nuestra cordera. Dios guardo del lobo a nuestra cordera. Dios lo bendiga. ¡Feliz año!